¡Presionante! ¡Panía 97! ¡Traicioneras pero bien hermosas! ¡Presionante! ¡Sonido Pana 97! ¡Soooooo! ¡Y se! ¡Panabra con su tatuaje ponia! ¡Sabor Paloni! ¡Y tome chicas! ¡Fixionante! ¡Disponido! ¡Y tu zumbido! ¡Ponía choki! ¡Encuerpa! ¡Organización! ¡MG! ¡Las lindas campañas! ¡Panabra con su tatuaje! ¡Y la verdad mil amores! ¡Que son de lección de la viola! ¡Y mi lino y morador! ¡Panabra con su tatuaje loco! ¡Bienvenidos hoy! ¡Esta noche! ¡Organización de vida! ¡Los corros 13! ¡Las lindas de amor! ¡Para puta, la maldita libertad! ¡Mario y Mario Jr! ¡Danny 97! ¡Pequeño y Inge! ¡Sabor! ¡La nueva! ¡La mala mil amores! ¡Y la más hermosa! ¡La linda y el sí! ¡Sabor! ¡Amor! ¡Sabor! ¡Para queridos 13! ¡Siempre España! ¡Para música de la payuga! ¡Y siempre la banda! ¡La payuga! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Maldiosas! ¡Alexito Yagi! ¡Sabor! ¡Maldiosas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!